Y la Corte Suprema tiene una mirada, una forma de mirar al municipio de la Ciudad de Buenos Aires y otra forma de mirar a las provincias, y más aún a las provincias justicialistas y más aún a la provincia eminentemente justicialista como Formosa. Así que lo único que se puede decir es que están actuando con mucha injusticia, con mucha imprudencia y haciendo lo de los fariseos, porque le obligan a los demás a hacer lo que ellos no hacen, porque ellos el fallo lo dictaron desde sus casas, no de su oficina, así que no van a la oficina. Entonces la presencialidad no corre para ellos, así que es un mundo muy injusto y ellos lo están haciendo más injusto. Y creo personalmente, ya como ciudadano, no como funcionario, como ciudadano creo que están atentando contra la estabilidad democrática del país y contra la estabilidad del gobierno elegido por el pueblo. Así que creo que tienen que reflexionar también. Y no sé, alguna medida habrá que tomar desde el punto de vista democrático, para eso están las instituciones.